Bien, vamos a empezar. Hoy tenemos exposiciones, tenemos evaluación, ya, también tenemos evaluación. Bien, entonces vamos a estar bien atentos a la clase, vamos a estar bien atentos a la exposición, que luego tienen una evaluación, ya, y lógicamente todo es evaluado. Para indicarles también unas cositas breves, buenas tardes, Adriel, que me, hay alumnos que no asisten como debe ser, la asistencia es muy importante, sus trabajos que presenten, sus trabajos en clase y trabajo que mando para la casa, tienen que presentarlo, ya. Y cuando estamos en clase solamente nos dedicamos a la clase, no podemos conectarnos para hacer otras cosas, solo a la clase, ¿de acuerdo? Y hoy empezamos con las exposiciones, y hay una evaluación, por eso es que tienen que prestar bastante atención, ya. Bien, va a hacer la oración el día de hoy, ¿sí? ¿Pero evaluación oral o cómo? Sí, una evaluación oral. Ah, ya, ok. Bien. Una evaluación oral. Bien, la oración la va a hacer el día de hoy, Fernando Rojas. Fernando Rojas, Guamanyuri, va a hacer la oración el día de hoy. ¿Ya vamos, Fernando? Fernando. A mí, si se me escucha entrecortado es porque tengo mala señal. Ya, hijito, pero vamos, empieza. Ya. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, y Señor, te pedimos que nos guarde, nos cuide acá a nuestras familias, y Señor, ayúdenos a tener sabiduría y entendimiento para entender la clase y para aprender más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, guardo a cada una de las familias que están presentes, de mí y de mis alumnos, para que no le ataque este mal virus. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Como mañana, ya saben, se acaba el aislamiento. Hay que pedir para que el Señor nos guíe, nos guarde, y sea nuestro refugio, y no nos contagiemos, ¿cierto? Amén. Bien. Entonces, vamos a empezar. No, mis, mis, han dicho ya en las noticias que hacer hasta el 31 de julio. ¿Cómo? Solo, o sea, no es que el estado de emergencia se va a aumentar hasta julio. En las provincias, sé hasta, antes de entrar a la clase, sé que en las provincias donde están los problemas, por ejemplo, en Tujillo, en Iquitos, ahí es hasta julio. Hasta 30, 31 de julio. Pero acá en Lima, sí, dime, hijo. Mis, acá en Lima también es la cuarentena, pero solamente, o sea, las personas vulnerables no pueden salir, por ejemplo. Claro, así es. La gente mayor 65, eso, han prohibido salir. Ajá, exacto. Y eso sí, el toque de queda va a seguir en la noche. Eso sí, eso sí va a seguir porque sabemos que está, ¿no? Está, han salido a robar con mucha maldad que están matando a las personas, ¿no? Todo eso tenemos que pedir protección y quién nos puede proteger y quién es nuestro refugio. Quien siempre va a querer es a Dios. Pero no hay nada que Él no pueda hacer, sino que lo tenemos que hacer a través de nuestras oraciones. Bien, vamos a trabajar ahora con ustedes, vamos a entrar de lleno a trabajar lo que es la literatura. ¿Ya? Y vamos a empezar nuestra literatura peruana y tenemos que empezar con la literatura quechua. Bien, entonces, vamos a empezar nuestra literatura quechua, ¿no? Entonces, vamos a ver y vamos a... Esto es un karaoke de balicha y si ustedes acompañan cantando sería formidable, ¿ya? Está en quechua y está en castellano. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Hermosa flor de la sierra, jilguerón, vino, flor de la pradera. Por Valle, Montes, Quebradas, Cholita, Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por Valle, Montes, Quebradas, Cholita, Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Valle, Montes, Quebradas, Cholita, Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? La balicha era, era y chay, era y chay. Bien, nuestro propósito de hoy, de esta literatura quechua, no solamente es haber escuchado a través de la balicha, ese lenguaje, ese dialecto que se habló durante todo el desarrollo de esta literatura, ¿no? Que fue a través del quechua, su idioma oficial. Entonces, con eso he querido ingresar para que ustedes vean, ¿no? Acá se está optando por opcional, pero ya se va a oficializar también que otro idioma que debemos de aprender es nuestro idioma, el quechua, que es nuestro, que es propio, que es nuestra identidad. Nuestro propósito de hoy es explicar y analizar las características de esta literatura en país, ¿no? Y para eso tenemos, ¿no? Empezar con los conceptos básicos de lo que es una literatura quechua. Y es un nombre con que se designa una serie de manifestaciones literarias producidas en una lengua quechua, desde antes de la llegada de los conquistadores españoles. ¿Cuál es su contexto histórico de esta literatura? La civilización más importante de toda la América del Sur, y que comprende el periodo anterior a la llegada de los españoles en 1532. su llegada, su amplitud del Tahuantinsuyo, su división del Tahuantinsuyo, ese es su contexto histórico, ¿no? Y ustedes saben muy bien, están llevando a esta historia la religión. La religión, la religión en este tiempo, era una religión politeísta, ¿no? Y panteísta. ¿Y por qué se decía politeísta? Acuérdense que eso se vio en el razonamiento verbal, ¿no? Poli porque adoraban a varios dioses, ¿no? Tenían un dios creador, Wiracocha, pero también adoraban al sol, a la luna, tenían otras divinidades, ¿no? Hasta la tierra, a las estrellas, tenían, eran, pues, bien politeístas. ¿Qué características va a presentar la literatura quechua? Va a ser oral. Se va a transmitir de generación en generación, hasta que fue trasladado a la escritura, porque en ese tiempo no escribía. Agrarista, ¿por qué agrarista? Sus temas iban a estar basados en todo lo que era la naturaleza y la agricultura, que era la base del desarrollo, de la economía, del imperio incaíntico. ¿Cuál era? Agricultura y la ganadería. Anónimo, porque se desconocen los autores de obras, que hay obras quechua muy significativas, son anónimas. Y colectiva, porque se cultivaba de una manera grupal. Acuérdate del aiyu, ¿cierto? Y también se realizaban trabajos en colectivo, como la mita, la minca y el aini. Otra característica musical, porque concibe la música, poesía y danza como una sola actividad. Unidad clasicista, porque van a existir dos tipos de literatura, va a haber una literatura oficial y una literatura popular, ¿no? Para la gente, para la nobleza y el otro para el pueblo. Esos hijos de los incas que podían, ¿no? De la clase, de la nobleza, y los del pueblo, los que no podían ir al colegio. Porque había una educación bien elitista, ¿no? Y concibe a la naturaleza como un ser viviente, en el que cada componente tiene un espíritu, y en el que el hombre solo es un elemento más, ¿no? Por eso se dice que es animista, una de sus características. Presenta dos vertientes. Ya habíamos dicho una vertiente culta, que son los amautas, que manifiestan la expresión del gobierno teocrático de los incas, ¿no? Y estaba dirigida por la corte imperial. Y los arabicus, que es una expresión de las comunidades del ayu, que manifestaban sus sentimientos, sus deseos comunitarios en la siembra, en la cosecha, en las fiestas familiares, en las alegrías, y hasta en el dolor, ¿no? De los acontecimientos de la vida. Ahí encontramos aquí, a ese grupo que era el ayu. Si fallecía el esposo, ¿no? De la inca, ¿qué sucedía? Entraba a trabajar ahí el ayu. Le daban medio, mitad de terreno, ¿no? O sea, medio topo. Y ahí entraban en comunidad a trabajar el ayu. ¿A quién enseñaban? A esos hijos de los incas del pueblo enseñaban. ¿Quién? El ayu. Aprendían a través de ellos. Porque sí fue una educación bien elitista, ¿no? ¿Qué géneros literarios se van a desarrollar en la literatura petra? Acuérdate que cuando hemos visto géneros literarios, hemos visto el género narrativo, que están los mitos, que están los cuentos, que están las leyendas, que están las fórmulas, ¿cierto? Hemos visto el otro género dramático, que es el teatro, y hemos visto el género lírico, que están las poesías, que están las canciones, que están los himnos. Entonces, vamos a ver si los tres géneros se desarrollaron en esta literatura quechua. Y empieza con el género épico-narrativo, ¿no? En este narrativo... ¿Sí, Vargen? Ah, mis... Mis, esto tiene también que ver con este libro que nos pidió antes de la cuarentena, de cuentos andinos. También, gracias a los míos. Sí. Bien. Ahí están, en los cuentos andinos también están, ¿no? Todo lo que es la literatura quechua. Entonces, a este épico-narrativo pertenecen todos los relatos que van a explicar, acuérdate que lo has visto en mito, el origen del pueblo incaico, y los que exaltan la gloria de las grandes victorias, ¿no? El canto quechua es el más antiguo. En el épico-narrativo. Este épico-narrativo va a tener sus especies narrativas o sus géneros narrativos. Dentro de ese género narrativo que encontramos al mito, encontramos a la leyenda y encontramos a la fábula. Y en esta ubicación de la literatura quechua en el imperio incaico, vamos a encontrar mitos, como los mitos de Pariacaca, de Huayayo, de Kung, de Bichama, de Pachacamac y de Nailam. Vamos a encontrar leyendas. Las leyendas que ya sabemos que explican el origen del imperio de los cinco, que es la leyenda de Manco Capa y Mama Obvio, la leyenda de Inkami, la leyenda de los hermanos Ayer. Y fábulas. También vamos a encontrar las fábulas, ¿no? ¿Y qué fábulas hay? El cóndor y el zorro, el sapo y la zorra, ¿no? Que son narraciones breves de un hecho real o ficticio. Entonces, esas son las especies narrativas. Especies narrativas. Ahora vamos a ver el otro género que encontramos, que es el género lírico. En el género lírico de los poemas, las poesías, los himnos y las canciones, vamos a encontrar que Manco Capa, considerado el primer poeta peruano por la creación de un poema, de su poema, O Uiracocha, Señor del Universo. En lo lírico, su poema. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto, ¿no? El género narrativo. Ahora, vamos a ver las especies líricas. Son muchas las especies líricas que se dan como el Araui, el Aigi, el Aimorai, el Urpi, ¿ya? El Huanca, el Huayno, Huancataki y el Ayataki. Esas son especies líricas, ¿no? De poemas alegres, poemas tristes, poemas dedicados a la tierra, el Huayno, que es acompañado con un grupo musical. Entonces, vemos todas esas especies líricas que se van dando en el género lírico. En el género dramático, se desarrolla el teatro incaico, que fue considerado el más importante de América prehispánica. Y existen dos tipos de representación teatral. Inspiradas en leyendas. Los grandes triunfos de los guerreros. Imitaciones de la vida y de las labores colectivas. Entonces, esas representaciones teatrales se basaron en ese dos tipos. En leyendas y en imitaciones de vida y de las labores colectivas. El Inti Raimi se efectúa en representaciones dramáticas en un teatro grande. Porque el Inti Raimi no es de ahora, viene desde el tiempo de los incas. La comedia trataba sobre el agricultor. De eso ellos hacían sus representaciones. Y las tragedias eran los hechos militares, tanto de triunfos y victorias. De eso se trataban sus comedias, sus tragedias. Entonces, ahí tú tienes el género dramático, el teatro. Tienes la comedia sobre agricultura y tragedias sobre los triunfos, victorias. Que eran los hechos, de hechos militares. Entonces, esos tres géneros, ellos desarrollaron en esta época, en esta literatura quechua. ¿Cuáles son las obras más resaltantes? Tenemos el Aranguay. Era una de las primeras formas de dramaturgia inca. Ollantay, ustedes habrán escuchado. Ollantay y Ollantay son teatros dramáticos, géneros dramáticos representativos. Vamos a ver los representantes y sus obras. ¿Bien? Tenemos en la poesía a Cusipauca. A crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala. Las crónicas van describiendo toda la escena de la vida, de toda la historia incaica. Y a través de la poesía, todo lo que sucede. El teatro al Wilcacori, de Nemesio Zúñiga Carzola. Yawar Huaca, de José Félix. Y Huayna Cawiri, de Tobías Víctor. Son sus representantes. Bien. Entonces, de esta manera, nosotros hemos desarrollado lo que es, ¿no? Hemos desarrollado lo que es la literatura quechua. Dando que es la literatura, ubicándonos en el contexto histórico, en la historia nos ubicamos. Y decimos, bueno, pues, ¿qué pasó en esos momentos? Ah, tenemos un gran imperio incaico, ¿no? Que fue dividido en los cuatro suyos. Su imperio fue el Tahuantinsui. ¿Cierto? ¿Y por qué fue dividido? Porque era tan extenso. Tuvo, tuvo que ser dividido, tuvo una organización social, tuvo una organización política, tuvo una organización administrativa, tuvo una organización económica, ¿cierto? Tuvo, tuvo sus formas de trabajo, tuvo una educación, ¿no? Y esa educación predominó más el estilismo, elitista. Entonces, eso es la vida de nuestro imperio incaico, que va de la mano con la literatura, porque luego va a tener que producir en sus géneros literarios, como es el narrativo, el dramático y el lírico, todo lo que sucedía en ese momento, que es lo que vivían ellos, ¿no? Y para ello, como base, tiene dos actividades predominantes, que era la agricultura, la ganadería, ¿de acuerdo? Que era la agricultura y la ganadería. Y su idioma oficial de ellos era el quecho, ¿no? Su idioma oficial de ellos era el quecho. Entonces, hemos visto el desarrollo de sus géneros literarios con sus pequeños representantes, y lo que nos interesa a nosotros también saber que la obra teatral, así, la más importante es Ollantay. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí está todo entendible, ¿sí? Ya, todo está bien claro, todo está bien entendido. Entonces, es muy importante saber, ¿no? Lo que sucedía y cómo se hablaba en este hermoso imperio incaico. Bien, entonces ahora vamos a dar pase a nuestros expositores con sus exposiciones, ¿ya? Entonces, empezamos con Ávila. Inicio. Lisset Ávila. Sí, su tema de exposición de la literatura quechua. Yo no sabía que tenía que exponer. Ya. Se les ha indicado, se les ha colocado en Cubicol, he dejado un mensaje de voz, inclusive hay padres que me han llamado preguntándome, entonces, es tu irresponsabilidad, ¿no? Bien. Seguimos. Barrientos. Barrientos, Andrea. ¿Me escucha? Sí, su exposición. ¿Puedo compartir pantalla? Perdón, no la escucho. Sí, sí puedo compartir la pantalla para poner mis diapositivas. Y dice que sí puede compartir la pantalla. Sí, sí puede compartir la pantalla. El resto tiene que apagar su micro y solamente Andrea Barrientos, solo Andrea Barrientos está con su micro encendido. El resto presta atención porque a cualquiera de ustedes se le puede preguntar de la exposición. Entonces, estamos atentos, ¿ya? Ok, mis, ¿me pueden escuchar? Sí, 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 sí. ¿La literatura quechua? Sí. Ok. La literatura quechua. ¿Qué es la literatura quechua? La literatura quechua es nombrada a la manifestación literaria que se desarrolló en quechua, desde el incanato hasta la actualidad, generalmente en versión oral y luego de la conquista española en forma escrita. Analizando los tiempos precolombinos, los especialistas reconocen dos tipos de vertientes. La vertiente popular. Incluye las canciones y poesías que expresaban los sentimientos de las comunidades, celebraba la siembra, la cosecha y las fiestas familiares, etc. La vertiente oficial o cortesal. Incluye las manifestaciones literarias impuestas por la corte con el propósito de inmortalizar los acontecimientos más importantes. Y este es un cuadro comparativo de la literatura quechua oficial y la popular. La oficial fue cultivada por los amautas. Tuvo un carácter religioso solemne. Manifiesta la expresión del gobierno teocrático de los incas. Estaba dirigida por la corte imperial y era ejecutada bajo la inspiración de los amautas. Maestros encargados de la defunción de los valores imperiales. Y la popular fue cultivada por los arabicos. Tuvo un carácter amoroso y agrarista. Manifiesta los sentimientos y deseos comunitarios. En la siembra, en la cosecha, en las fiestas familiares, en la agraria y el dolor de los acontecimientos de la vida y del auto. Ay, es expresado con poesía y acompañado de vos. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Excelente su material de apoyo y excelente su expresión. La felicito. Muy bien. Excelente. Bien. Carlos. Su exposición de Carlos. Carlos Castro Josué. Sí, Miss. Aquí estoy. Ya, su exposición. Ok, Miss. Ok, Miss. Ahorita. Me avisa cuando esté listo. A ver, me avisa cuando esté listo, por favor. Mientras voy haciendo preguntas. ¿De acuerdo? A ver, Zahiri Tupac. Dígame, una característica de la literatura culta. Aníbal Zahiri Tupac. Una característica de la literatura culta. ¿La culta es la oficial o la popular? Sí, la oficial. Que fue creado, se podía decir, por los amautas. Muy bien. Miss, ya estoy listo. Ya está listo. Un momentito, Juan Carlos, por favor. Me das un ratito. Camila Flores. ¿De qué trataba la cultura popular? La literatura popular. Miss, de la cultura popular, ¿no, Miss? Sí. De esa parte yo no estaba porque justo me estaba despidiendo de un familiar, de que se estaba yendo. Pero la demás... Olvídense que a la hora de clase es la clase. Yaela Victorio. Una característica de la literatura popular. Yo quiero saber si Camila, si Sofía Villafuerte, Yaela... No tienen cámaras. Porque se les han dicho que las cámaras tienen que estar encendidas, ¿no? Camila Chuquisuta, su cámara tiene que estar encendida. Lo mismo que Yaela Victorio. Yocho Carrero, también. Mi cámara está mal lograda. Sí, sí sé que tu cámara está mal lograda. Darick Ramos. Judith Acevedo. Ya, tienen que mantener sus cámaras encendidas. Carrero, su cámara encendida. Teacher, díganme, Miss, no tengo una cámara. ¿Perdón? Darick. Miss, no tengo una cámara. Ya. Carrero. Y Judith Acevedo. Ya, tiene que encender su cámara. Tienen que encender sus cámaras. Mi, usted me puede ver. ¿Carlo García? Sí. Judith Acevedo. Tiene que encender su cámara. La voy a poner, estoy cambiando mi nombre. Sí. ¿Perdón? ¿Y si usted me puede visualizar? Sí. No es Judith Acevedo. Es Daniel Valdivia. Sino que ha ingresado con la cuenta de su mamá. Ya, ¿quién es? Daniel Valdivia. Valdivia. Ya, pero tiene que, no puede encender su cámara. Tienen que mantener sus cámaras encendidas. El primero que deja de encender su cámara simplemente se le va a bajar la nota. ¿Ya? Ya es la victoria. Una característica de la lengua culta. ¿Qué es la literatura culta? Es como se relaciona la gente, o sea, pero ¿por qué no era la lengua oficial? ¿Qué? La literatura culta. No estás atenta. Mis, ¿puedo decir la característica popular? Sí, a ver, vamos, dilo. Dilo. Ya, mis, una de las características populares fue cultivada por los arabicus. Arabicus, también. Ajá, tuvo un carácter amoroso y agrarista. Y uno también fue, uno es expresado en poesía acompañado de música. Muy bien. Tienen que estar atentas porque son sus intervenciones orales. ¿Ya? Al que vea que el primero que me apagan la cámara, simplemente su evaluación va a ser cero. Porque ya no estamos para estar jugando, que prende la cámara, que ya, ya pues, a estas alturas saben que tienen que tener sus cámaras encendidas. Bien. Escuchamos, Carlos, tu exposición. ¿Dónde estás, Carlos? Carlos Castro. Ya, listo, vamos. Sí, mis, ahorita. Los géneros literarios de la literatura quechua. Vamos. Ya, te vamos a esperar. El resto tiene que apagar sus micros, porque hace interferencia... Y solo se escucha a su compañero, nada más. ¿Ya, Carlos? No, no lo puedo poner porque creo que no me deja y acá lo tengo en mi computadora. Estoy entrando por mi celular. No sé, mis, pero no puedo poner. Ya, vamos a hacer una cosa, van a salir en un, este, en su descanso, y no es que no tengo aquello, no tengo aquello, porque lo que tienes que tener en tu cabeza es lo que tú has leído y lo que tú has investigado. Entonces, vamos a entrar a un pequeño receso, y en ese receso tendrás que leer y a la hora que ingresamos vas a hacer tu exposición. Porque no es de que voy a leer, se trata de lo que yo voy a contar lo que yo ya leí varios días. Porque es una lectura que se hace varias veces, se hace un resumen, y lo que yo entiendo lo vengo a exponer. Porque si vas a leer, no se llama exposición. Estás haciendo una lectura en voz alta. Y lo que tenías que hacer es una exposición con una investigación, varias veces leerla, hacer tu resumen, y en base a ese resumen, lo que tú has entendido, nos tienes que narrar. Así de simple. No hay nada difícil. No hay grandes obstáculos. Solo tener la voluntad de leer bien, afianzar bien, y contarnos a nosotros. Eso es. ¿De acuerdo? Bien, a las horas siguientes que vamos a trabajar, van a ser evaluados. Vamos a terminar con los que tienen que exponer con su nota, y luego va a ser evaluado uno por uno. ¿Está claro? ¿Qué es? Lo de hoy, que voy a preguntar la clase anterior, que voy a preguntar lo que tú ya se te enseñó, y lo que tú tienes que ir leyendo, y tienes que saber. Ahora es, hoy va a ser una prueba oral. La siguiente semana va a ser una prueba escrita. Con eso, ¿qué te estoy indicando? Que tienes que aprender para la siguiente, lo de ese día, lo que se hizo hoy, y lo que se vino haciendo los días anteriores. Porque tienes que leer. No es que escondas el cuaderno, me olvido de literatura, como me toca una vez a la semana, ni lo mismo. Así no vas a aprender. Entonces tienes que leer. Y cuando estás en tu clase, tienes que estar atenta a la exposición de tus compañeros, y no estar en otras cosas en la máquina. Entonces eso se llama respeto. Cuando tú expones, te presto atención. Entonces, cuando tú hablas, te dejo de hacer todo para escucharte, mirarte, y sentirte tu expresión. Entonces, igual es cuando expone cada uno de sus compañeros. No es esa hora para estar ahí chateando, escribiéndose. Por eso Carlos dice, a mí me ve, claro que lo veo, y veo qué están haciendo. Por eso que llamo la atención, porque merecemos respeto todos. ¿Ya? Entonces, bien. Y sus dramatizaciones, porque ya están agrupados, ahora me van a indicar para que empiecen a exponer sus dramatizaciones ya. Y les voy a decir los grupos, y ustedes van a escoger si van a dramatizar una fábula, una leyenda, o un mito, o un cuento. Y si no puedo porque mi compañero no puede, no puede reunirse, pues ustedes lo harán. Para eso tienen dos manos, lo pueden hacer con sus títeres y dramatizar. Pensarán y crearán de qué manera. Sus compañeros de primero ya lo están haciendo. Cuarto y quinto ya lo están haciendo. Sí, otra pregunta. Es como, me atrope, algo así. Claro, son dramatizaciones. Claro. O sea, sería como que un compañero diga una parte y de eso. Por ejemplo, ahorita nos agrupamos, Ibargen, Aníbal, Davy y tú. Ya. Van a hacer una dramatización. Fiesta en el bosque. Uno, cada uno, se elige un personaje. Ah, yo soy fuerte, fortachón, yo soy el león. Ah, yo soy muy alta, bien estilosa. Soy la jirafa. O yo tengo muchas plumas y me gusta estar empollando. Soy la gallinita. Cada uno escoge su personaje y dialoga. Ah, dialoga. El diálogo. ¿Qué voy a evaluar? La expresión. Sí. La unidad. Y tiene que tener un narrador. Por ejemplo, Carlos García es el narrador y se pone a narrar esa fauna. Y cada uno representa. El león, Ibargen, el león, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el león? Su voz, ¿cómo hace el león en la selva? Ruge, ¿cierto? Joaquín, ¿ruge el león o no ruge? Sí, ruge. ¿No? Entonces representan y comienzan a dialogar. Eso es lo que tienen que hacer. Pero ustedes tienen que escoger su tema. Quiere una fábula, representa un mito o representa una leyenda. ¿De acuerdo? Esa es para la próxima semana, ¿no, Miss? Carlos, dime. No, que hable Camila, que hable Camila. Camila. Ya, Miss, le tenía dos preguntas. Esto es sobre lo que le estamos hablando ahorita. Esto es para la próxima semana, ¿no, Miss? Ya tiene que ser para la próxima semana porque los únicos que hasta ahorita no hacen nada son ustedes. Entonces yo ahora les voy a hacer recordar los grupos, los coordinadores y con ellos voy a coordinar. Como lo he hecho con sus compañeros de los otros grados. Ya, ya, Miss. Yo también he hecho esto. Miss, yo sí he hecho eso antes en sexto grado. El partido, la gramatización. Entonces eres un gran profesor que necesitamos. Sí, yo fui el narrador, recuerdo, también. Ah, muy bien. Entonces eres un excelente narrador. Tienes toda la habilidad. Bien, chicos, vamos a entrar a un receso y luego después viene su evaluación. Gracias. Chau. Estamos viendo y puntuales, por favor. Chau, Míñez. Ya, hijo.